En Naturhaus ayuda a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello acompañado de complementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una forma sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrán de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y también su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que avancen en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y alcanzan los resultados deseados. Pidan cita en su centro más cercano online en www.naturhaus.es. También llamando al 91 833 1335 o visitando la calle Juan Bravo 55 donde les regalarán un test de intolerancia alimentaria. Para más información visiten su centro más cercano en www.naturhaus.es. Vamos ya contra reloj porque eran muchos los asuntos que teníamos hoy en cartera, en cartera informativa y prefiero que lo cuente ella para no duplicar y hablar yo más de la cuenta que es una crítica que se me hace siempre y con toda la razón es luchar contra mi propia naturaleza. Manuela Cañadas, gran amiga para empezar, empresaria para continuar y miembro destacado, distinguidísima de Vox Baleares. Buenas noches Manuela, ¿cómo estás? Gracias por invitarme, a mí me encanta escucharte, o sea que si más no te quieren escuchar, te escucho yo. Pero, ¿cómo no te voy a invitar si no hace ni media hora que hemos hablado la última vez? Como hace tanto que no nos vemos. Oye Manuela, por ir al lío, vamos a ver, habéis estado hace unos días, creo que todo el mundo, podemos obviar el asunto porque es un escándalo de sobra conocido, desgraciadamente desde hace, sobre todo en los últimos meses. Hace unos días fuisteis una delegación de Vox que lideraba Jorge Buxade, Jordi Buxade, el líder de Vox Baleares, Jorge Campos Asensi, nuestro buen amigo Jorge Campos y tú misma y más personas y fuisteis a Bruselas a denunciar lo que está ocurriendo que es un auténtico escándalo que los medios, lo vuelvo a repetir, darle al, iba a decir al Playrec, joder, que viejo es uno ya, de la Paracuellos Mediática, el escándalo de las menores abusadas en centros públicos de Baleares. Cuéntanos tú misma cómo fue ese viaje. Pues bueno, gracias a la denuncia de Vox Baleares, al igual que Valencia en Europa, gracias al grupo parlamentario Vox con Jorge Buxade, pudimos tener la oportunidad de hacer el 8M, mientras unas que no defienden a la mujer estaban gritando, no por la ley del CSE, no por la ley de paridad, no por la ley trans y en defensa de la mujer, que jamás hemos perdido tantos derechos, sino quejándose en cánticos de que la madre de Abascal no hubiese abortado en su momento, o sea, una violencia política brutal, como te he comentado esta mañana. Nosotros estábamos denunciando y apoyando a las víctimas, tanto las de Valencia como las de Baleares. Imagino que esto, cuando se tire del hilo, será en toda España. Las víctimas reales, que son las menores tuteladas por el Estado, que no son ni protegidas ni queridas, como se lo merecen, sino que encima son violadas, abusadas, prostituidas y drogadas. Entonces, realmente yo me he venido con un desazón increíble, como madre, como abuela, de pensar que un funcionario, no un juez, que lo que exige Vox es que sea un juez, aunque sea en un juicio express de dos horas, pueda determinar si un menor tiene que ser arrancado del círculo familiar de su hogar. Los protocolos que hay en el momento que un funcionario te quita un menor del colegio, de tu casa, de donde sea. Este menor pasa a ser un niño del Estado y pierde un niño de la comunidad autónoma. En este caso, me voy a centrar en Baleares. Y los padres pierden inmediatamente la custodia. El 85% de estos niños que son sustraídos de su hogar, con razón o sin razón. Habrá casos que son con razón y hay otros que a lo largo de las denuncias que van habiendo se va demostrando que no había unos motivos como para quitar a un niño de los brazos de sus padres. Yo es que no me quiero ni imaginar a mi nieta que hoy cumple cuatro años arrancada de los brazos de mi hija o del amor de las abuelas que nos desvivimos por ella cuando llega a un centro de menores y no tiene acceso ni la madre, ni los abuelos, ni nadie de la familia a ni siquiera preguntar qué ha pasado. El 85%, como te decía, pasan en manos de los centros tutelados concertados, que son las asociaciones llamadas del tercer sector. Vamos a comentar las cifras. Esto es muy importante porque yo aquí es donde veo un supuesto, no te decir que debería haber una investigación. Basta con que las voces, porque es que son tan claras que cualquier espectador, solo en Baleares, cualquier espectador va a sacar la conclusión. Vale, solo en Baleares 150 euros por niño y día es lo que le cuesta a los contribuyentes como nosotros un niño que ha sido sustraído de su hogar. 4.500 euros al mes. Hay mil niños en Baleares que están bajo la tutela de la comunidad autónoma. Esos son 4 millones y medio de euros al mes. 4.500 euros al mes. No, no. Ah, bueno, dices en conjunto, perdón. 4.500 es un niño. Un niño. Multiplícalo por mil. Son 4 millones y medio al mes que estas empresas, asociaciones del tercer sector, cobran por tener a todos estos niños 4 millones y medio, 54 millones de euros al año. No me digas que el negocio no se lee redondo. Porque vamos, yo que tengo una inmobiliaria, a mí me dices que voy a ganar, ya no te digo 54 millones al año, 4 millones y medio de euros al año. ¿Dónde hay que afirmar? ¿Dónde hay que afirmar? ¿Dónde hay que afirmar? Lo que pasa es que, claro, no estamos hablando de inmuebles ni estamos hablando de algo material. Estamos hablando de niños. De niños que en este transcurso, en estas tutelas son abusados y que son niños que pueden entrar desde recién nacidos hasta los 18 años. Entonces, claro, mi desazón y lo que yo abuchadé, decías que no doy crédito. O sea, como madre o como abuela es que yo voy al centro y lo quemo. Así no me dejan ver a mi nieta. Es que no hace falta ni que venga la policía. Cuando llega ya se ha encontrado el centro quemado. O sea, ni en broma yo admito que puedan quitar la custodia por cualquier chorrada. Porque fíjate, te voy a contar un caso de un señor que era inglés, que me contaron, que me ha parecido una barbaridad y que espero que esto no haya sido, vamos, me parece surrealista. Unos niños que tenían calor por hora al colegio vestidos de verano, la profesora consideraba que hacía frío y llamaba a servicios sociales. Bueno, pues este señor cuando puede buscar al niño al cole ya no está mal. O sea, la odisea para recuperar a estos niños no es de 24 horas. Estamos hablando que puede ser meses y que tú tienes que contratar a un abogado. O sea, este caso me pareció surrealista. Digo, espero que no sea verdad porque es que no doy crédito. Entonces, claro, yo lo que digo es que los protocolos, que desde Europa me he dado cuenta, sí, cómo funciona Europa, ya hablaremos otro día de Europa, lo que nos cuesta, que es impresionante. Bueno, ya te lo he contado yo, que estuve cuatro meses allí de asesor de, bueno, siempre digo el grupo, de los liberales, del grupo ALDE, pagaban faraónicamente bien también a los asesores y salí huyendo como alma que lleva el diablo. Y ya te he contado algunas veces algunas de las razones. Aquello es un agujero negro de miles de millones de euros. En fin, eso es para otro día. Pero esas leyes llevan allí 20 años haciéndose. Cuando llegan a España, me explicó Bouchard que eran más restrictivas. Exigían que fueran más restrictivas que las que salen de Europa. Y cuando llegan a la comunidad, más restrictivas aún. Entonces, lo que no puede ser es que un niño sea sustraído, robado, llámale como quieras, del lado de su familia, de sus padres, que a lo mejor estos señores lo que tienen es un problema de que no llegan a final de mes. Como le pasa a más de tres millones de familias en España, a tres y medio creo que están en riesgo de pobreza extrema. Y que si tú, no los 4.500 euros al mes que cuesta cada niño a la comunidad autónoma, si tú a estos padres les das mil euros, te puedo asegurar que la madre o el padre se puede quedar en casa ejerciendo con todo el amor del mundo y con toda la tranquilidad del mundo como madre y dándole el amor a estos niños. O es igual, o si esto no se puede hacer. Estos niños tienen abuelos y tienen tíos y tienen familiares de segunda y tercera línea que sí se pueden hacer cargo. El último tiene que ser el Estado siempre. Claro, claro, efectivamente. Hoy, fíjate, y ya lamento porque hoy voy ya súper justo de tiempo, pero vamos a seguir hablando en más ocasiones, en más programas de este asunto. Y simplemente como conclusión para nuestros espectadores, primero, casi todos los jueces, y ahí lo dejo, tal vez quizás quien sabe, en muchos casos se sientan presionados, fallan de una determinada manera, le arrancan los niños a sus familias, esos niños van a lo que ha definido magistralmente bien Manuela a esas llamadas. Además, esta terminología siempre es tan guay que ya me pone de mala leche solo escucharlo, ¿no? Las asociaciones del tercer sector. Y sin hacer ningún tipo de acusación ni de imputación de la que no tenemos pruebas, ha hecho unas cifras muy sencillas. Simplemente suma, resta, multiplicación y división. Y dejamos ahí la duda de si todo ese dinero, primero, es necesario gastarse ese dineral. Y segundo y no menos importante, todavía más importante, si el 100% de ese dinero, que ya es un pastizal, va a donde tiene que ir. Creo que me explico con suficiente claridad. Por no hablar de habitaciones de menores, de niñas menores de edad que quedan abiertas y que se producen sucesos, pues como los que llevamos denunciando los medios de comunicación libres desde hace ya demasiado tiempo en la comunidad balear y en la comunidad valenciana baruela. Exacto. Una vergüenza. Una auténtica vergüenza. Una vergüenza y además tiene que haber responsabilidades políticas. Esto es lo que desde Europa, la denuncia de Vox, se pide que se tiene que personar el responsable político. Y tiene que exigir que esto no se oculte, que es lo que están haciendo aquí en Baleares. Pero que tengo que explicar que menos Vox, todos han firmado un pacto de silencio para que se siga ocultando, que sigue pasando esto. Entonces esto es muy grave. Es una vergüenza. Manuela Calladas, empresaria Vox Baleares y buena amiga. Seguiremos hablando de este asunto y de otros. Cuídate mucho y hasta dentro de unos días. Igualmente. Muchas gracias. Te envío un abrazo, Manuela. Pedro Luis. Igualmente. ¿Cómo se te queda el cuerpo? El lado, sobre todo cuando uno tiene hijas, por supuesto, criadas en el hogar y eso, pero saber que a una muchachita puede pasarle esto. Y el descaro de estos socialistas miserables que inventaron la cuadratura del círculo. O sea, estos tipos dicen, vamos a abolir la prostitución. O sea, estos, los que van, y sea en Baleares o en Valencia, y no sabemos dónde más, van y las chicas más desfavorecidas, las que por una u otra razón pierden o tienen que salir de su hogar para ser, desgraciadamente, protegidas por el Estado, entonces terminan prostituyéndolas. Entonces, claro, ellos dicen, abolimos la prostitución y cuando nos pase algo de esto, ¿qué van a decir? No, aquí no hay prostitución. Eso es imposible. Cuando son ellos los dueños del negocio. Pero es que es para que esto estuviese siendo machacado día y noche, hora tras hora, en todos esos canales y esas emisoras de radio que copan una altísima cuota de audiencia todavía. Sin embargo, aquí lo que le falta es sacar nuevamente el caso, no es en Baleares, pero es en Valencia. Es sacar nuevamente Rita Barberá en Paz Descanse, a la cual destruyeron mediáticamente. Es así. Claro, claro. Preparadme, le doy la palabra a Luis Magán y preparadme mientras oísme poniendo ese total, que no he querido robarle mucho tiempo a Manuela, que tenía lío, pero el pantallazo que os he puesto del mundo mientras le pido su opinión sobre el asunto a Luis Magán. Bueno, ahora, en este tipo de casos como el que hemos oído en Valencia y el caso de Baleares, que es una reiteración de una supuesta aptitud negligente por parte de las administraciones con respecto a gente muy delicada como son las niñas, yo creo que ya la responsabilidad pasa de las administraciones a los ciudadanos. O sea, los ciudadanos tenemos ahora el deber de responder ante este tipo de negligencias el 28 de mayo. Es decir, claramente, no pueden seguir gobernando en determinados lugares gente que ha permitido casos como este. Y luego, en este país, es inconcebible pensar que escándalo que lo estamos viviendo desde el comienzo de esta legislatura, probablemente. Pero en una sucesión muy rápida, nadie dimite en este país. Nadie dimite. Y no solamente no dimite, perdona que te corté un instante solo, mira ese pantallazo, ese pantallazo del mundo. No es que no dimitan, es que les premian. Diario el mundo, de hace unas horas, última hora. Bueno, lo he cogido, pues no sé, sería al mediodía. El PSOE coloca como número dos en Mallorca, la paisana que sale en la foto, para los que seáis del Ebro para abajo de fuera de la península y no la reconozcáis, es Francina Armengol. El PSOE coloca como número dos en Mallorca al responsable político de las menores tuteladas. ¿En el actual gobierno o en las listas para el 28M? No, no. ¿En el actual gobierno? Entiendo, entiendo que en las listas, el PSOE coloca como número dos, te lo compruebo, entiendo que en las listas, en las listas, pero te lo voy a comprobar. O sea, no solamente no es que no dimitan, sino que les premian. Entonces, me das muchos más argumentos que hacer un llamamiento a la ciudadanía y a la conciencia de la ciudadanía y la responsabilidad. Nuestro sistema está no solamente en manos de los políticos, sino también está en manos de los ciudadanos y en el ejercicio de votar. Seamos responsables. El 28M, perdón, si el 28 de mayo, seamos responsables y votemos aquellas opciones que no den paso o no amparen a situaciones como las que están viviendo en Valencia o en Mallorca, por ejemplo. Más otros sitios de España. Mariano, como hemos pasado en España, pues de la pereza que nos daba cada vez más y la desafección política a la rabia, la indignación, también por la situación económica y con casos como este directamente a las collas, a la repugnancia. Estos, además hablamos de menores de edad, en situación de vulnerabilidad, se los arrancan a las familias como a, bueno, Manuel ha querido, por supuesto, presuntamente, siempre presuntamente, incluso en algunos casos, y lo sigo diciendo yo, presuntamente, siempre presuntamente, presionando a los jueces, se los arrancan a familias en situación de vulnerabilidad, los enchiqueran ahí, por una razón, pues en parte, casi hasta económica. Bueno, hemos hecho un repaso de todas las corrupciones que hay en este país. Es que no sé qué más, abyección. Muchas, y hay muchas más, no pararíamos en toda la noche. Desafortunadamente. Es un poco un drama, un drama humano que no debería estar permitido y menos lo deberíamos permitir. Pero es que son familias y son niñas. Sí, familias, personas, seres humanos, sí. Pero yo, por eso, no quiero alargarme en este sentido. Yo lo único que quiero es que toda la gente que nos está viendo y a todos aquellos a los que podamos alcanzar, decirles que en Baleares, en Valencia, en todo España, vamos a intentar que el 29 de mayo todo esto encaje en un camino nuevo, luminoso, abierto, ventilemos toda la podredumbre y que el 29 de mayo podamos estar celebrando que muchas cosas pueden empezar a tomar un ritmo y un rumbo diferente. Ojalá, publicidad y época. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas, complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 91446000 y en ParafarmaciaMundoNatural.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Llame ahora al 918-33-1335 y le regalamos un test de intolerancia alimentaria. O visítanos en juanbravo55 y en naturhaus.es. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Oliminazu, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Oliminazu, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Sí, luego te doy. Invocamos ya a la recta final de estos intocables de esta noche de este miércoles 15 de marzo de 2023. 3. Recordamos desgraciadamente todavía aquellos días en los que, bueno, pues por circunstancias excepcionales, ya han pasado más de dos años, pero bueno, desgraciadamente los tenemos todavía muy a flor de piel, pues nos vimos en nuestros domicilios, recluidos, inversos en tareas como teletrabajo, atender a los niños, deberes, labores caseras o la compra que pudieron llegar a estresarnos o incluso en la situación actual afectar al sueño. Por eso les presentamos Cal Plus de Mundo Natural, un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina, una combinación que Cal Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejoran el estado de ánimo. Relájense y encuentren Cal Plus en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, también pueden hacerlo en la web parafarmacia.natural.es o llamando al teléfono 91446-0000. Bueno, saludamos en este último tramo de estos intocables de esta noche, lo primero de todo porque tiene prisa y le agradezco que nos atienda, que nos dedique unos minutos a mi buen amigo al director del catalán.es, Sergio Fidalgo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, oye, hoy te voy a hacer, ya lo hice hace un par de semanas o tres en Periodista Digital, creo que también aquí llegamos a charlar de este asunto, pues te voy a devolver a tus orígenes por unos minutos, Sergio, que es un excelente y extraordinario analista político, pero hace más años, de los que nos gustaría recordar, a él y a mí, que tenemos prácticamente la misma edad, pues comenzó siendo uno de los mejores periodistas deportivos de toda Cataluña y por eso, y por eso, pues hoy he recurrido a él, Barça Gate, Barça Gate, Enriquez Negreira Gate, llámenlo como quieran. Llevamos informando de este escándalo durante semanas. ¿Cuál es hoy la novedad? ¿Qué es lo nuevo de hoy? Como digo yo siempre, pues hoy y luego después en algunos otros medios, el Confidencial también ha sacado alguna cosa, pero ponedme los dos pantallazos a Inara, Elena y felicitamos a Miguel Ángel Pérez, al compañero de Tribunales de Libertad Digital por ello, adelanta en exclusiva a Libertad Digital las actas, no sé si son todas o parte de los famosos informes del tal Enriquez Negreira. Unos informes, en algunos casos, hasta con faltas de ortografía, qué maldita vergüenza debería, debería de dar, debería de darle, por los que presuntamente cobró más de siete millones de euros, él, o más gente, o la empresa a través de la que facturaba, presuntamente, entre 2001 y 2017. No sé qué más tiene que pasar, Sergi, para que eso reviente ya de una maldita vez. Bueno, la verdad es que la información del Barça comienza a aparecer ya la crónica de sucesos, bueno, parece el caso, más que recurrir al aso, al marco, al mundo deportivo, habrá que recurrir al caso, porque cuando no es una es otra, esta exclusiva que tú has citado de Libertad Digital, estas actas de dos o tres folios redactadas con faltas de ortografía y que más que informes parecen un chiste, claro, el problema es que cuando tú dices que siete millones de euros, se han pagado siete millones de euros durante 17 años por ese tipo de documentos, entonces cuando tú lo tienes, lo tienes complicado de justificar, pues dices, bueno, ya es raro tener que pagar siete millones de euros por informes sobre árbitros o sobre equipos, sobre rivales, pues encima los informes son tan pobres como lo que ha sacado de Libertad Digital, no cuela, pero es que aparte es que no es eso, si cada día sale una, es que ahora mismo me estaba riendo porque es que acaba de sacar el final salta y es una información en la que, claro, para financiar el SPY Barça, pues tienen que endodarse, y la clasificación que ha dado la Barça es la BBB, que es más o menos como la solvencia que tiene Kazajistán, esta la solvencia de Barça, entonces claro, yo no es que cada día es una, claro, yo ya no es que me ría porque yo insisto, yo tengo muchos amigos cooles y les tengo cierto mucho respeto, pero como el Barça ha chuleado tanto con el tema de los valores, los valores, los valores, y ahora cada día sale una y otro día sale otra, y cada día sale otra, pues hombre, pues hay que reconocer que tiene cierta gracia. Está claro. Oye, ¿qué te iba a decir? Esto, como no podía ser de otra manera, pues está siendo interpretado en Can Barça desde prácticamente el minuto cero de este escándalo, además como un escándalo político, como un ataque a Cataluña, como una prueba, yo qué sé, del fascismo, de la caverna, del opresor estado español y todos estos rollos. De franco, coño, de franquista, sí señor, de la caverna, el opresor estado español. Ay, 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 es que es eso, a ver, si el Barça es el brazo armado deportivo del nacionalismo, ¿qué es lo que hace el Barça? Pues obviamente seguir las viejas consignas del nacionalismo. La culpa la tiene otro, sea Madrid, sea España, sea el rey, sea Franco, sea el gobierno, sea lo que sea. La culpa de los desastres, de la mala gestión y, por qué no decirlo, de las chorizadas que hacen nacionalismo en cualquiera de sus vertientes deportivas, políticas sociales o culturales, siempre la tiene otro, otro que es usted. Eres tú, Eurico, es la gente que visita televisión, soy yo, porque como en el fondo somos unos españolazos, tenemos la culpa de todo lo que pasa. Los que estéis en la mesa también tenéis la culpa, que lo sepáis. Es que es así, el Barça no es más que una herramienta nacionalista, por lo tanto una herramienta victimista más. Recordad que el Barça habla de valores, el nacionalismo hablaba de democracia, de que somos más demócratas, de que somos mejores, pues es el mismo rollo, la misma turra, para ocultar lo que son, una panda de aprovechados. Una panda de aprovechados. ¿Quién fue el que ideó la frase, te lo digo desde el desconocimiento de un tipo, bueno, pues un poco gallego, pero sobre todo besetario, de la Castilla profunda. Aquello de más o ves que un club, ¿quién se lo inventó? Se lo inventó un gerente del Barça, creo que era el Mancara Ben, que era un gerente del Barça. Pero bueno, que el Barça siga más que un club, en el fondo todos los clubes son más que un club, porque todos los clubes deportivos venden el tema del sentimiento, y sí que es cierto que hay una identificación, por lo tanto todos los equipos deportivos que tienen un mínimo de peso social son más que un club. El problema no es ese lema, y ese señor, que ese señor es de la época de Montal, era otro Barça, era otro fútbol, era otra historia, no es lo de ahora, no tiene nada que ver, posiblemente ese señor ahora mismo si fuera gerente del Barça, pues tengo constancia de que es un señor, pues estaría escondido y no querría saber nada de todo esto. Es que claro, era otro fútbol, antes se podía comprar un árbitro, un equipo podía comprar un árbitro, incluso el Barça, Madrid, el español, el Zaragoza o el que fuera. Todo el mundo podía comprar un árbitro, pero sería una cosa puntual, un error, y si te pillaban posiblemente lo pagarías. Es que lo que estamos hablando ahora no es comprar un árbitro, es una trama, es otra historia. Es otra historia. Sergio, Fidalgo, no te robo más minutos, que tienes que salir disparado a otro compromiso. Muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos, cuídate amigo, y hasta dentro de unos días. Te envío un abrazo. Un abrazo y recordad, los valores blaugrana no existen, idiota, como decíamos de la escuadra. Qué grande, qué grande eres. Mariano, hasta luego Sergi, nobleza obliga, tengo que empezar por usted. ¿Qué es el que más sabe de esto? De los que estamos en la mesa, quiero decir. Con Sergio Fidalgo ya hace muchos años que hemos hecho guardias en muchas garitas. Claro, por eso se lo digo. Y me lo sé muy bien. Yo hace ya bastantes, unos cuantos años, escribí un artículo en la prensa, que bueno, tuvo la repercusión que tuvo. Y yo ya en ese momento decía, el Barça es mi equipo, pero ya no es mi club. Es decir, ¿por qué? Porque bueno, yo desde que soy pequeñito, pues he seguido a los jugadores del Barcelona y todo esto, pero ya no es mi club. Es decir, mi club es una casa de... Del endocinio. Del endocinio. Del endocinio. De señoritas. Es decir, es un... A ver, y toda esta gente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es? Como decía Sergio, perfectamente. Es decir, es que no tengo nada más que añadir. La culpa la tiene otro. Yo creo que se le ha olvidado decir que la culpa la tiene Ayuso. También, también, también. Claro, Ayuso es una de las máximas culpables de lo que está pasando en estos momentos en el Barcelona. Y supongo que al haber exhumado los restos de Franco, supongo que el aire podrido que había alrededor al salir, pues ha proyectado inmediatamente el maleficio sobre el Barcelona. Y si ahora encima el Madrid se persona, bueno, entonces ya están todos. Con lo cual, el Barcelona y ahora lo que va a pasar es que van a decir, claro, es que todo el mundo nos odia, es que todo el mundo nos acosa, es que todos tienen la culpa de nuestras desgracias y ahora ya lo han completado con el Madrid. Por tanto, ellos han ido poniendo sus piezas y ahora la siguiente no es, España nos roba. No, es decir, es ahora, es que España nos quiere destruir. Claro. Y ya está, pero mientras, los sobres han ido que han volado, mientras ha habido una corrupción absoluta. Y a ver, ¿quién se puede fiar de un Bertomeu que no era nadie? Absolutamente nadie. Pero ¿quién se puede fiar del actual presidente Laporta, que es como una especie de saltimbanqui que ha ido del Barcelona a la política? Todo esto, lenito de Mochandón, es decir, esto absolutamente rebosante de burbuja. Parece, el tal Laporta que yo lo conozco, parece un tío limpio, ¿no? Un tío además con un ejecutor impecable. Se lava con Mochandón y con Béfico. Es decir, a ver, es un personaje siniestro donde los haya, corrupto donde los haya, es decir, el Berni yo creo que se le queda corto, y lo digo porque lo sé, porque Laporta es un personaje que es un corrupto, lo ha sido siempre, pero es que desde que era abogado y desde la persona con la que se casó. Es decir, es que estamos hablando de algo que... Su primera mujer, porque ahí empieza, digamos, un poco su... Hombre, claro, porque la que le... Recuérdelo para los que sean por debajo del Ebro, que igual se pueden perder. Yo no voy a decir nombres, porque no creo que se van a decir nombres. No, no, pero más o menos el entorno, la escena. Pero a él lo catapultó su esposa, lo catapultó a la fama... Que tenía algo que ver casi con el régimen anterior. Bueno, no, yo no voy a decir más que lo catapultó, le catapultó su despacho de abogados, le catapultó a que pueda escoger a sus secretarias, lo catapultó a su primera presidencia de Barcelona, cuando dejó la presidencia por la puesta de atrás acabó siendo diputado en el Parlamento de Cataluña por un partido independentista, cuando fracasó en el Parlamento de Cataluña, ya no supo más que hacer y ahora vuelve a estar en el Barcelona y ahora sale todo este tiglado. ¿Qué más queremos de esta persona? Está claro, Luis Bagán. No estamos hablando de la puerta, estamos hablando de la puerta, de Bertomeo, ni del otro, estamos hablando del Barcelona como institución. Y quiero recordar, empezando por temas históricos, ya que ha sacado a Franco, al pobrecito le sacó a pasear Sánchez y le sacamos frecuentemente, pero le sacamos de vez en cuando. Yo quiero recordar que en el año 65, en un Consejo de Ministros que se hizo el 13 de agosto de 1985, en el pazo de mirar, el presidente, el señor Francisco Franco, otorgó, recalificó unos terrenos de las Corp que permitió al Barcelona, de 228 millones de pesetas de la época que permitió al Barcelona salir de una crisis económica que estaba al borde, que le llevó al borde realmente del crack económico. Es un tema muy delicado, o sea, es un tema que nos lo podemos tomar a broma, lo que queráis, pero es un tema muy delicado, es un tema de corrupción. Os quiero recordar que en el año 2006, el Juventus, perdón, la Juventus de Milán, que estaba detrás la FIA del señor Agnelli, junto con la Fiorentina y el Lazio, y el Milán que estuvo a punto de bajar, bajaron a segunda división a consecuencia de un tema muchísimo menos escandaloso que este, que inflamaron, digamos un poco, el precio de la venta de jugadores para ajustar sus cuentas. No estamos hablando de corrupción, como en este caso que estamos hablando, que se está hablando de que estaban pagando al vicepresidente de los árbitros españoles para que intervinieran o dotaran a los árbitros y de alguna manera mejorasen los resultados el Barcelona. Lo definirá, lo decidirá la Fiscalía y la Audiencia de Barcelona si realmente es corrupción. Pero hombre, huele, huele absolutamente, o sea, no lo podemos tomar a broma, todo lo que queráis, pero es inadmisible. De broma no tiene nada. Que una Federación Española de Fútbol y que la Liga Profesional de Fútbol Profesional no tomen cartas en el asunto y hagan un ejemplo, sea el Barcelona o el Sursun Cordán. Tebas. Y no soy Isabel Díaz Ayuso. Que no, que defiende. Tebas, 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 o Rubiales, o a quien corresponda. Sí, por favor, por favor. Los va a echar. Pedrosa, dale. La Juventud de Turín, ¿qué? Pedrosa de Turín, no de Milán. La Juventud de Turín, sí. Bueno, pero es, perdonad, en España han desaparecido, han desaparecieron hace cuánto, 20 años, el Hércules, estoy tocando de oído, y algunos equipos, pues por la ruina económica, o los descendieron, no de primera a segunda, a segunda división B. Pero es que, ya seamos francos, ya que seamos francos, el Barcelona no es este escándalo, es que tengo entendido, y así como tú dices, estoy tocando de oído, que ya hace rato no cumple, o sea, las cuentas no le dan para permanecer en primera división. O sea, que sus balances financieros, el equipo, el club no reúne los requisitos para continuar. Continúa, y entonces, vale, como es el farsa, el farsa, entonces, vale, le dejan seguir y seguir. Lo siento, sé que usted es fanático, lo lamento. Pero, hombre, Sergi, y ya es una broma, está desconectado, Sergi es perico de toda la vida, Sergi es del español, pero yo creo que ya no es una cuestión de ser del Barça o de ser del español. Habla, sí, perdona que te hemos cortado. Pero probablemente, Mariano, no es de este Barça, es del Barça épico, del que ganaba las copas. Bueno, del Barça como institución, como lo es el Real Madrid, como lo es, claro, como lo es el Sevilla o el Betis. Pedro Saperdona, que es que te hemos cortado. En Venezuela, ¿verdad? Se sigue mucho, mucho la Liga Española. En todo el mundo. Y en todo el mundo, ¿verdad? Que yo me fui a Jordania, siempre lo cuento, hace cuatro veranos, y estaba Amán paralizado una noche que salimos a tomar un té, que era lo que podías tomar allí. Estaba paralizado Amán y estaban todos allí, pero no sé cuántos habitantes, cientos de miles de tíos viendo un Madrid-Barça. Entonces, cuando estaba en la Armada, había las discusiones. Yo toda la vida he sido madridista. Mi padre me enseñó algunas cosas buenas en paz descanse. Y eso que mi papá era gallego. Y bueno, cuando aquella época del superdépor y tal, entonces nos entusiasmamos un poco. ¿Usted era más del depor o del Certa de Vigo? No, 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 del depor. El depor. El paso, no ya, no ya, y órdenes quedan en Coruña. Así que, y mi papá se dice, no, y mi mamá. Voy a reproducir los cánticos en público. Pero entonces, yo en medio del fragor del tema político venezolano, entonces me discutían, ah, que le dimos una pela al Madrid. Y yo le decía, mira, los separatistas catalanes son los chavistas españoles. Y el Barça, y el Barça es, como lo acaban de afirmar ustedes aquí, pues lo tenía yo claro desde hace mucho tiempo, el Barça es el instrumento de propaganda en el deporte del separatismo catalán. Hombre, pero bueno, hace mil años de eso, Pedro Rosa. Entonces, eso te lo dice alguien que está al otro lado del Atlántico. No hay que ser inteligente, por supuesto. Por supuesto, a ver, esta frase es mía. No hay que ser inteligente. Basta con no ser estúpido. Para darse cuenta de que aquí lo que quieren es tapar esto. El Consejo Nacional, no sé qué broma, de deporte ha dicho que ellos no tienen nada que ver en eso. Por supuesto, está también debidamente acomodado en un ministerio del cual lo único que se hace es bailar. Aquí hay varios organismos. Un señor llamado Iseta. Entonces no harán nada. La secretaría, bueno, Iseta es el ministro porque no tiene rango, claro, de cultura y deporte no tiene rango. La secretaría de Estado, el señor Franco. La Liga de Fútbol Profesional. Y la Federación Española de Fútbol. El señor Tebas y el señor Rubiales. Y aquí, no es mi campo, pero hombre, todos estamos en el mundo, leemos periódicos, oímos radios. Incluso las organizaciones europeas, quiere decir, la UEFA. La UEFA, que es un organismo que... Pero es que creo que la UEFA es la que más se ha adelantado a decir que si eso es así, le van a retirar los premios. Porque si tú llegaste a la Champions, si tú llegaste a la Europa League, porque en la Liga hiciste tal, entonces yo te retiro los premios que tienes. Que no me cabe ninguna duda porque la UEFA, y te devuelvo la palabra, Luis, la UEFA, como todo el mundo sabe, es el organismo más limpio, más transparente y más pluscuamperfecto que hay. ¿No, Luis Magal? Perdona, en el año 2006, cuando bajaron a segunda el Juventus de Turín, como bien decías tú, de Milán, como había dicho yo, la Fiorentina y Lazio, y el Milán, el que estuvo a punto de bajar, le quitaron los dos últimos títulos a la Juventus de Turín. El del año 2004 y 2005, por un tema, vuelvo a repetir, que era un tema de fiscalidad, quiero decir, de... De haber hinchado el precio de algunos jugadores. Para justificar las cuentas y que no quedaran, digamos, que no quedaran en pérdidas, podría llamarlo de alguna manera. Estamos hablando... Bachear el balance un poquito, vamos, una virucía al lado de esto. Exacto, estamos hablando de que podría haberse dado el caso, a través de los chanchullos que tuvieron con el Negreira, de alteración de los resultados de los partidos de fútbol, de que hubieran apoyado la conquista de varios títulos nacionales importantes, copas de... O sea, ligas de ligas nacionales, copas del Rey y algún otro campeonato en este país, que eso es absolutamente escandaloso. Y que las instituciones que representan al fútbol y que tienen que velar por la limpieza de este deporte, digo, la Liga y la Federación Española de Fútbol, que aquí no tiene que ver probablemente el gobierno ni el señor Iseta, y podría tenerlo que ver, yo creo que tienen que tomar cartas en este asunto, aparte de la audiencia de Barcelona. Yo creo que sí, Mariano. Hay que pensar una cosa, ¿habéis oído alguna reseña en La Vanguardia sobre el tema del escándalo de la vanguardia? Yo La Vanguardia es un diario y no voy a abundar. Yo La Vanguardia no lo sé, deportivos no. Ninguno. Veda, veda... Cuando he dicho La Vanguardia lo he dicho porque es el periódico que se supone de referencia, que yo ya no la tengo. Pues qué lastima de referencia. Lo único que la uso es para las esquelas, porque no sabes quién se muere en Cataluña. Si yo dijera para que uso La Vanguardia desde hace un mes, me echaba de... No, no, pero... Perdonad, pero no sale ninguna referencia. Es decir, en Cataluña esto está silenciado. Como todo lo que no conviene a Cataluña y al independentismo, esto está absolutamente silenciado. Por lo tanto, allí no pasa nada. Eso es lo que te iba a preguntar, Mariano, porque tú repartes tu tiempo. Tú estás parte de tus días por tus cuestiones profesionales en Madrid y parte de tu tiempo en Barcelona, que es también tu ciudad. La percepción allí, claro, me imagino que no tiene nada que ver con la del resto de España. Nada, nada que ver. Primero porque ellos no saben nada. Claro, o sea, porque ciegan a la gente. Está opacado completamente. En Cataluña no existe. En TV3 no se ha hablado para nada de eso. En La Vanguardia, en los periódicos catalanes no se habla absolutamente para nada. Con lo cual, eso es algo que no se conoce. No, Mariano, permíteme. Hoy en La Vanguardia abre deportes con realmente con este A5 columnas. ¿Y cuál es el titular? El titular, curiosidad. Permíteme, 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 porque tiene mucha gracia. Dice, la Fiscalía Anticorrupción asume el caso en La Vanguardia y el subtítulo dice, designados nuevos fiscales de Madrid por la gran tendencia del asunto. Toma, toma. Fiscales de Madrid por la gran tendencia del asunto. Que vienen a moderno. Es cierto que lo toco. Que vienen de Madrid a moderno. Es la mayor perversión. Es decir, los fiscales son de Madrid, que vendrán con Ayuso. Y los manda Ayuso. Y los manda, exacto, y los manda para que nos haga la puñeta, para no decir para que nos jodan. Es decir, para que nos haga la puñeta. Y entonces, eso es lo que vende La Vanguardia. La perversión del periódico de La Vanguardia es algo absolutamente inadmisible. Porque eso es una manipulación de la noticia, que es una manipulación de la propia masa de gente. Claro. Que lo que recibe es decir, claro, ya nos están atacando de nuevo. Ese rollo identitario que es, al final, puro supremacismo. Y lo sé, porque yo estoy mucho más pasado por el País Vasco, siempre lo digo. Pero en los últimos años, mis mejores amigos son, no sé quién me lo cuenta muchísima gente. Me lo cuenta Pilar Castellanos, me lo cuenta Ángeles Rívez, me lo cuenta Eva Parera, me lo cuenta Sergio Fidalgo. Compañeros de profesión, es puro supremacismo, al final. Los nuestros, nosotros. Y eso incluye a nuestra prensa, nuestros medios. Y los que mienten son ellos, porque son el enemigo. Sí, sí, sí. No el adversario, el enemigo. Pero es un tema grave, de verdad. Lo único que yo creo que teníamos que ser sensatos es pedir, digamos, a las autoridades judiciales y a las autoridades deportivas, en cuanto a aquellas que dirigen el fútbol español, que den un ejemplo de transparencia, por lo menos de transparencia y que permitan a los fiscales y a los jueces hacer su trabajo y que si realmente encuentran que ese dinero, que es absolutamente asombroso, que sería un personaje como Negreira, ocasionó la deriva de manipular, digamos, las competiciones españolas, tendrían que tener un claro castigo al FC Barcelona, con todos mis respetos, al que queremos muchísimo, porque es uno de los grandes, de los grandes equipos españoles de fútbol. Por supuesto que sí. Por eso, por eso. Y ya verás cómo van a montarse, se puede montar un pollo importante con todo esto, ¿no? No, no, que no es ninguna broma, me imagino. No es ninguna broma, porque lo de Barcelona, con lo del Mescan Club, es cierto. La gente tiene un espíritu y tal. Van a volver a decir, ya nos la hicieron en 1714. La madre de que me parió. ¿Entiendes? Ahora nos la van a volver a ver en 2023. O sea. Los españoles van a volver a colonizarnos, a conquistarnos. Vamos a ver, por resumir, por resumir, Mariano, porque todo esto está subyúdice y estamos hablando presuntamente, por una presunta, 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 chorizada, o presunta, chorizada de 7 presuntos millones y no sé cuántos presuntos, la X, 7 millones y pico. ¿Esto es un acto de imperialismo? Hombre, no me fastidieis, pero hay millones de personas que pueden estar tan taradas. Lo están, lo están. No, no lo están, lo están, lo están, lo están. Y yo creo que Mariano tiene razón en el sentido que se le puede dar, con este tema, se le puede dar argumentos al independentismo. Quiero decir al independentismo, quiero decir, un elemento más para separarnos de España. Que robe lo que les dé la gana, porque si no se puede decir nada. Bueno, ya lo hacían, no les despistas porque ya lo hacían los puñol. Bueno, hombre, claro. Robando dinero y luego con la Agenda 2000 esa famosa, que la gente no sabe bien lo que es, que ahí es cuando empieza todo, ¿no? La colonización de la cultura, el idioma, la educación, la lengua, los medios de comunicación y la madre que parió. Con el Evangelio en la mano, de la señora Puyol. Ah, con el Evangelio. Ah, por eso la llamaban en las citas aquellas, la madre superiora. ¿Cómo la llamaban? Claro, claro, no sé cómo la llamaban, pero es que ella cuando enviaba notas a las bancas andorranas y tal, ya las enviaba con el Evangelio. Sí, 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 sí. En fin, trevento. No hay nada como la familia. Me quedan pocos minutos. Oye, Pedrosa, vosotros en Venezuela, pregunta seria, tenéis esta mezcolanza, en parte para bien, a lo mejor, y tal, no sé qué, pero en parte para la chorizada, para la corrupción, o para el barraneo entre, no el deporte, en este caso el fútbol, que es el deporte rey, por lo menos aquí en los países de nuestro entorno, no solamente en España, y la política, y estos casos presuntamente barranos y sucios del robo de dinero público. Sí, yo voy a decir algo que probablemente no les agrade, ¿no? Pero es que... Pero no, tú di lo que quieras. Yo llegué a... Ya después de los últimos meses. Casi todos, o sea, yo voy para tres años acá, y tenía expectativas de, vale, vamos a estar... ¿Sabes qué pasa? De que esto fuera la Arcadia feliz. Que se parecen igualitos a nosotros. O nosotros nos parecemos iguales, pero es que no, de verdad, me disculpa la audiencia si creen. Y entonces uno además se consigue, o sea, te los consigues de todo tipo, pero yo me voy a poner a trabajar en una taxonomía, sobre todo de los izquierdistas. Pero es que en el béisbol, que en Venezuela, Venezuela como antigua provincia del Imperio Español, le correspondía jugar fútbol, como en el resto de Hispanoamérica. Se juega béisbol porque en Venezuela apareció el petróleo y llegaban los gringos y montaban la refinería y al lado de la refinería montaban la cancha de béisbol, el estadio de béisbol. Entonces, por eso es que... Pero nos parecemos mucho y entonces está el afán de no querer compartir la posibilidad de éxito con otro. Sobre todo esto ocurre porque creen que ya Podemos no es Podemos, sino que es Podemos y más Madrid. Porque entonces, como dice por ahí una canción del canto del loco, creo que es la envidia es el deporte nacional. Y por supuesto que cuando eso empieza a contaminar, hay un libro de un autor venezolano que se llama Manuel Barroso, que se llama Autoestima del Venezolano, que habla mucho de cómo las élites, cómo las élites políticas, cómo las élites empresariales, van contagiando de sus vicios al resto de la población. Porque llega un momento que dice, bueno, si este que es el que tiene que darme ejemplo a mí no lo hace, ¿por qué yo he de hacerlo? Entonces, no te sorprendas que vengan escándalos en el baloncesto, en el balón humano, en la natación. Y es muy triste porque el fútbol es parte de la cultura española. O sea, nos guste o no. Para algunos que, no, yo no soy futbolero y tal, bueno, creo que cogeas de una pata como español. Pero es lo lúdico, es el refugio de muchas personas para... Aparte de ser lo lúdico, es un negocio multimillonario. Vale, sí, pero para... Pero también es marca España. Pero es marca España. Es marca España. Y el Real Madrid y el Barcelona probablemente sean las marcas más potentes de España en el mundo entero. Y tú consigues un español, tú consigues un español en México y como consigues un argentino aquí en España y le dices Boco River y consigues un español en México y le preguntas ¿Real Madrid o Barça? No, no. O en Marruecos, Barça o Madrid. He puesto el primer país que me ha abriado la cabeza. Entonces, cuando tú ves que eso llega y yo me voy a la parte de lo lúdico y de lo de, como decía aquella canción de Melendi, me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá veo la Champions y la Liga. ¿Qué es el entretenimiento del currante? Y cuando esta persona ve, oye, es que hasta esto está podrido, pues eso va degenerando y afectando la moral de la identidad de un país. Bueno, Mariano, remate, ve usted que es catalán. No sé, déjeme un titular o dos. Más ya de lo que hemos dicho, casi es imposible, pero bueno. A ver, mi remate es de una tristeza infinita como catalán que estemos haciendo un... Catalán y español. No, bueno, pero como catalán que estemos en Cataluña haciendo un ridículo internacional como estamos haciendo en estos momentos que no solamente va en la política y en la corrupción de la política sino que además va ahora en las más sacrosantas instituciones catalanas como es el Barcelona. Y como catalán, pues me siento muy triste, ¿no? Y luego, pues como español pienso que aparte de que Ayuso tiene toda la culpa... Sigue siendo ironía, por supuesto. Claro, claro, claro. Entonces, pues me siento como indignado y muy inquieto porque o a esto le empezamos a dar la vuelta a partir del 28 de mayo sobre todo y ahora vuelvo a entrar en campaña, ¿no? Es decir, vota Gundi salvo. Hemos empezado y hemos terminado campaña. No, no. No, pero está bien, está bien. Cuando el 28 empezamos a dar la vuelta para que el 29 haya mucha gente en este país que se dé cuenta que el tema está viniendo como un tsunami y yo de verdad lo celebraré. Tendré que comprar una botella de las que le sobran a la porta de Bezclico para poder... ¿Qué bebe? La porta, hombre, la porta beberá cristal. Buen chandón. No, no, el Boesadol cristal, que son 6.000 o 7.000 la botella. El Boesadol, la porta le dirá que es de pobres. No, con eso se ducha. En la plataforma de popa de los diates donde... Mira, Luis, cómo se ríe, cómo sabe. Solamente un último detalle. El Barcelona, si no me equivoco, en las últimas noticias es que ha contratado al abogado del señor Junqueras para llevar adelante la defensa de sus intereses adelante de la audiencia de Barcelona. ¿Será casualidad? Uno. Bueno, será casualidad, claro. Claro. No, no. Y al Capone si estuviera en activo. Hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias. María Rogobá, presidente de Foro España Cívica. Luis Bagá. Gracias. Gracias a Pedro Pedroza, Pedro Luis Pedrosa y a todos ustedes, a todos vosotros. Mañana será ya jueves 16, más intocables y más información. Cuídense y hasta mañana. Hasta muy bien el contrato. Hasta muy bien el contrato.